Más de 2.500 millones de dólares y 22 premios de la Academia han recibido las producciones de la compañía de animación Pixar que cumple un cuarto de siglo. Películas que cambiaron el concepto de cintas infantiles a producciones familiares. Hace 25 años la industria del cine animado cambió, tras que daba la tinta y el papel y comenzaba la era digital. Tecnología que se adueñó del cine para toda la familia. Los grandes responsables son los fundadores de Pixar, la compañía de animación norteamericana que este año cumplió un cuarto de siglo. Steve Jobs, el genio de Apple y John Lasseter, el denominado Walt Disney de los 90. Fueron evolucionando película a película, técnicamente recursos para que esto sea cada vez más posible. Y hoy día, bueno, Pixar, creo que no hay nada material físico que no puedan hacer representado en un computador. La historia era muy buena, el guión y la animación estaban muy bien hechas. Como el padre, a pesar de todo, busca a su hijo hasta la última. Hay algunas que aparentemente son para niños, pero en realidad gozamos más las personas que ya tenemos más de titantos. Nueve años trabajaron en cortometrajes y creando la tecnología que permitió que estos juguetes lideraran la taquilla de 1995. Además, fue la primera película animada en recibir un Oscar. De ahí sus proyectos no pararon, fueron un éxito, cautivaron a toda la familia y también a Disney, que compró la compañía en el 2006 después de años de alianza. Fueron transformado en un gran competidor por la claridad de los dueños de Pixar. Y Pixar tiene claramente definido internamente qué es lo que quieren contar, y cuáles son sus temáticas y cuáles son sus públicos. Para el 7 de julio se espera su nueva apuesta, la segunda parte de Cars, que busca replicar el éxito y la recaudación de más de mil millones de dólares de Toy Story 3. Trabajo que nuevamente pondrá a Pixar liderando y marcando tendencia. ¡Gracias!